Señores, porque todos esos españoles se venían a las nuevas tierras con su propio cronista, no había noticiero de televisión, no había youtubers, no había nada de eso, pero se venían con su propio escritor, porque la única manera de contar lo que descubrían, lo que encontraban y lo que estaban haciendo era que alguien que dominara las letras pudiera contarle al viejo mundo lo que estaba pasando. A ver, si las crónicas de India son el origen de una literatura que persiste entre nosotros, que es la narración permanente con muy pocos diálogos, hemos leído mucho las crónicas de India, hemos leído muy poquito el Quijote, por eso de pronto no somos capaces de dialogar correctamente en la literatura, pero esas crónicas de Indias de todas maneras dan razón de un mundo nuevo, un mundo con el que no se contaba, de hecho Colón está convencido de que llegó a las Indias, precisamente al Asia, y se van a equivocar nombrando este territorio al llamarlo las Indias y a los aborígenes llamar los Indios, porque estaban convencidos de que habían llegado pues a las costas de Japón, de China y de la India, y que de alguna forma en algunos trocitos coinciden con los mapas, o sea que tampoco estaban tan desvirolados, pues lo que sí nunca supo Colón fue que se encontró con un mundo nuevo, hay que esperar a que llegue a América o Espucci para que diga esto es un continente, esto no es Asia, eso va a ser uno de los trabajos más lindos que va a emprender don Germán Arciniegas, el historiador colombiano, que mantenemos todavía entre paréntesis, no sé por qué, pero es de todas maneras el que se entera de que esto es otra cosa, sin embargo, los cronistas de Indias van a dar razón, primero del descubrimiento, un descubrimiento que ellos más o menos tienen en la cabeza, porque no es que estén encontrando cosas que nunca han visto, están encontrando cosas que quieren ver, y ahí viene un juego literario entre los cronistas maravillosos, porque todos están muy tocados, el mismo Colón se tocó mucho con el libro de Marco Polo, el libro del millón, o sea vamos es por riquezas, y eso es lo que están buscando, riquezas, y quieren ver riquezas, o sea vienen con un cuento preestablecido, porque le creen al libro de Marco Polo, al libro del millón, que es un libro lleno de mentiras, pues por eso se llama el millón, porque todo lo que cuenta Marco Polo es por miles, y vienen detrás de eso, si llegamos a las Indias, y por eso vamos a persistir en las Indias, y las compañías van a ser de Indias, porque tienen en la cabeza la codicia, una cosa muy particular, y todo, todavía hay gente que quiere venir a América y enriquecerse, porque tiene en el inconsciente el libro del millón de Marco Polo, sin embargo, esto va a propiciar algo que se va a convertir en una gran literatura después, en tanto que todo libro de literatura es un inventario de un mundo conocido, o sea, literatura no inventa, se magnifica, se fabula, se le dan otros caracteres, pero hay que partir de algo conocido. Ni siquiera la literatura de ficción. Ni siquiera la de ficción, porque necesita mucho conocimiento, por eso para ser escritora hay que ser una persona culta, o sea, si esa persona no sabe cosas, si no ha leído, es muy difícil que sea un buen escritor, porque entonces, ¿cómo va a narrar? ¿Cómo va a reflexionar? Hoy hablaríamos, por ejemplo, de una literatura de descubrimientos a través de telescopios, y esa es la literatura de ciencia ficción, o sea, cuando Isaac Asimov está hablando de Venus, utiliza lo que se sabe de Venus hasta ese momento, cuando hablan de Marte, utilizan lo que se sabe de Marte hasta ese momento, o sea, no hay una literatura que arranque de la ignorancia, ahora, no necesariamente estamos hablando de gente, no, que entonces todos tienen que ser unos genios en la lectura, no, también hay gente llena de tradiciones orales, y que es capaz de transmitir esas tradiciones orales, y que cuando aprenden a escribir, dan muy buen resultado con eso que están escribiendo, por ejemplo, como fruto del descubrimiento de América, se van a dar unas crónicas muy particulares, que son escritas por aborígenes que ya saben castellano, y que las van a traer todas esas leyendas, todas esas tradiciones orales al castellano, hay un libro que se llama el Popol Vuh, el Popol Vuh se escribió en castellano, capacitaron a unos muchachos aborígenes, a unos quichés, descendientes de los mayas, y ellos, de todo eso que sabían, lo llevaron al castellano, entonces aparece el Popol Vuh, aparece otro libro que se llama el Chilam Balam, y después Miguel Ángel Asturias va a escribir uno de los libros más lindos que tiene él, que se llama Las leyendas de Guatemala, simplemente por tradiciones orales, ahora, obviamente hay que preparar a la persona para la escritura, esto es algo que ya van a enseñar los cronistas, los cronistas en sus prólogos dan cuenta de los saberes que tienen, o sea, por qué están escribiendo, por qué los escogieron a ellos, cuando uno se lee, por ejemplo, La Conquista de la Nueva España, La Conquista de México, de López de Gomara, Gomara hace una descripción de lo que es el mundo para él, cómo se compone el mundo, qué vientos tiene, ahí hay un primer tratado de una geografía descriptiva muy bonita, tremendamente linda, y después él dice, esto me da mi autoridad para ser el cronista de Cortés, porque yo sé de qué estoy hablando, yo sé que es un río, yo sé que es el mar, sé que es una costa, sé que es una montaña, un valle, un desierto, y lo puedo narrar, eso que hoy en día leemos a López de Gomara, y uno dice, pues sí, si no, en ese momento era lo que sabían, es como mandar un científico escritor en este momento a Marte, ese señor sabe física, sabe química, sabe matemáticas, eso es lo que trata de demostrar los cronistas, ahora los cronistas traen una tarea muy complicada, primero van a mostrar en palabras lo que están viendo, y muchas veces eso que están viendo, que es lo que querrían ver, no es lo que ellos tienen en la cabeza, aparecen cosas distintas. No es nada parecido a lo que ellos ya habían conocido. Ellos tienen que comparar, porque la literatura es con comparaciones, ahí es donde aparece un buen escritor, alguien que sepa comparar, cuando uno lee las crónicas de relación de Cortés, un libro muy lindo, y él va a narrar Tenochtitlán, esa es la ciudad más grande que han conocido, ellos no han visto nunca una ciudad de así, nunca han visto un mercado con semejante cantidad de ofertas, frutas, frutas, animales, plumas, pájaros, bebidas medicinales, ellos nunca se habían encontrado con eso. Ni siquiera en Europa. Ni siquiera en Europa, y él trata de decir que eso se parece más o menos a Venecia, que también es un centro comercial, pero están completamente asombrados con eso que tratan de contar. Después pues está Higgins, que va a escribir una novela con base en las crónicas del padre Sumárraga, que es el que México va a ser importantísimo, porque en México se encuentran con un imperio, o sea, gente vestida, hay ahí jueces, hay ahí maestros, hay ahí cobradores de impuestos, hay soldados, por eso las crónicas de México y del Perú son tan espectaculares, porque se encuentran con unas civilizaciones, que es lo que no pasa en Colombia, en Colombia no hay civilizaciones, hay pequeñas tribus, por allá se encuentran a los chipchas en la parte alta, pero es gente que no ha creado un estado, lo que sí pasa en México. Y en Perú. Y en el Perú, y tienen unas lenguas muy desarrolladas, entonces por ejemplo en el mundo de los aztecas tienen muy desarrollada el náhuatl, que es la lengua del agua, los toltecas, de donde vienen pues aztecas, méchicos, por eso incluso van a respetar, donde hay una lengua poderosa, van a respetar el nombre de esos territorios, México se llama México por los méchicos, estaban los méchicos, así como Chile se llama Chile, porque estaban los chiles, y los araucanos, y toda esta gente, por eso Brasil se llama Brasil, porque estaban los brasiles, Uruguay, Paraguay, se nombran una lengua muy cantarina, que es el guaraní, entonces nosotros estamos llenos de eso, entonces donde hay una pequeña sociedad, se respeta el nombre, ¿por qué respetan Bogotá? porque ahí están los chipchas, eso es el bacatá, y respetan Cúcuta, y respetan, ¿cómo se llama? Bucaramanga, y Cali, ¿por qué en Medellín no se respetó el nombre? porque no había nada importante. Pero lo peor no hay dejado a Urra. Es que eso viene a ser como una novela, eso viene a ser ahí una novela muy rara, porque realmente se habla del cacique Nutibara, que era de los Nutaves, y esa crónica la va a hacer Pedro Cieza de León, y ellos están en Frontino, ahí están los Nutaves, y ahí está el cacique Nutibara, que incluso la crónica de Pedro Cieza de León es muy bonita, porque cuando llegan los españoles no pelean con los Nutaves, dicen cuidado, esa gente tiene casas de piedra, esa gente teje telas, esa gente vende sal, no se los puede tocar, y por un rato muy largo no se enfrentan, hasta que llegan los codiciosos, pero los primeros dicen, no, 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 esa gente es necesaria, hay que pactar con ellos, es una civilización. Entonces nosotros después nos traemos a Nutibara para Medellín, y el Frontino está bastante lejos de Medellín. Y aquí estaba el sitio que se llamaba Aburrá, el río Aburrá, pero no había una gran sociedad aquí. No había una gran sociedad, hay un cacique que se llama Niquía, que me imagino que era una especie de paria, un montón de gente nómade, y de pronto el cacique Itagüí, estaba con los Itagüíes, pero no había pues ninguna forma, y además es muy de novela, pues la historia cuando Jerónimo Luis Tejelo se asoma al valle por la parte oriental, occidental, y lo pone el valle de San Bartolomé, y además es un hombre para un santo que asan, y dicen que los de aquí se ahorcan, ¿cierto? Entonces es una figura como muy europea, de que la gente se ahorque, de que se cuelgue de los árboles, pues a lo mejor los colgaron, habrían tres o cuatro que salieron corriendo, porque de todas maneras los grandes grupos estaban muy cercanos a los grandes ríos, por lo que los grandes ríos proveen, proveen peces grandes, proveen mejor comunicación, etcétera, etcétera. Y además, dependemos de una crónica muy mal escrita, que es la crónica de Sagrela, el cronista de Jorge Robledo. Bastante cojo, señor, pero se ve que no tuvieron para contratar un cronista, porque es que los cronistas, cuando un cronista es serio, por ejemplo, y eso ha producido la literatura que usted quiera en México, allá no solamente está el obispo Sumárraga, que es un hombre culto, sino que llega Bernardino de Sagún. Bernardino de Sagún es prácticamente un científico, o sea, él llega, analiza alimentos, analiza animales, pero dice, hombre, está antes de tener medicina, entonces, va y averigua cómo es la medicina, y va y averigua cómo es la culinaria, y va y a las crónicas de Bernardino de Sagún, eso produce las novelas que se quiera. Y les pagaban muy bien, esos cronistas. Pues ellos llevarían una ventaja, me imagino, una especie de comisión, porque de todas maneras tenían que hablar bien del conquistador, el conquistador era otro mentiroso, a él le prestan una plata en España, se viene para acá y tiene que hablar bellezas para que le sigan prestando más plata, obviamente encuentran y espolian y manden oro, paguen deudas y denme tierras. Por eso cuando Pizarro se encuentra con el Perú, esa cantidad de oro que se encuentran y plata en el Potosí, todavía es un dicho entre los viejos antioqueños, eso vale un Potosí, ya tenemos un cerro en Bolivia que de noche brillaba por la cantidad de cosas que tenía. entonces claro, ellos, el cronista es una especie de inventariador, o sea, las riquezas que nos estamos encontrando y con base en esas riquezas el otro obtiene préstamos y obviamente responden porque las van a encontrar y muchos de esos conquistadores son desesperados por encontrar porque están endeudados hasta la nariz. Sin embargo, pues esos son como los detallitos que trae esta gente, pero ahí van a pasar varias cosas. Primero, el cronista es un jefe de relaciones públicas, va a volver valiente al conquistador, lo va a convertir en alguien confiable, tremendamente confiable, para que venga más gente. por eso la primera crónica que se escribe en la carta que escribe Colón a Santa María en España, que era el jefe de finanzas de la reina y le pinta esto igual a Castilla, esto es una maravilla, esto es una locura y después vienen 17 barcos en el segundo viaje y 1700 hombres. El efecto de la publicidad. Perdón, 1500 hombres llegan en 17 barcos, claro, el efecto publicitario y ahí es donde Colón le da por, las crónicas de Colón son lindas porque eso permite escribir novelas donde el delirio es lo principal, por eso cuando él entra en las bocas del orinoco y llegamos al paraíso, llegamos al paraíso y a lo último, la última crónica de Colón sirve, él se vuelve profeta, ¿cierto? ¿no? Es una maravilla, están enloquecidos porque él dice, no, ya, ya llegamos aquí al, al... La exuberancia los atrapa. La exuberancia, además tenían una teoría muy clara, ¿cierto? que el paraíso, el mundo para ellos ni siquiera era redondo, ¿cierto? El mundo, como escribe Colón, comillas, es en forma de teta y del pezón bajan los cuatro ríos del paraíso, por eso le pueden dar la vuelta de lado, pero no de norte a sur, claro, esa es la concepción que tienen, ya después con Magallanes y que además es un cronista, el cronista de Magallanes impresionante, Pigafeta, porque se le alcanza a dar la vuelta al mundo, Magallanes no, a Magallanes lo matan en las Molucas y son saqueadores y van, que es muy lindo, incluso me acuerdo de dos grandes trabajos, uno biográfico, medio literario y otro que es una novela, uno se llama Magallanes de Stefan Svay, el libro de la vergüenza, y el otro, porque claro, como Stefan Svay llega al Brasil en un barco súper cómodo y ahí se lee la biblioteca la crónica de Pigafeta y dice, no, esto yo vengo como un príncipe, está, qué pena con los que le dieron la vuelta al mundo, en cada barco, que el que termina es quién, no es Magallanes sino el segundo, ¿cómo es que se llama? El, el segundo comandante, el que finalmente lleva toda la historia, Cano, ah, fue el Cano, fue el Cano, llegó en la nave la victoria, eso es una maravilla, fue la única que fue capaz, y salieron 200, llegaron 13, algo así, claro, eso es una cosa de locos, y ahí salió otra novela que se llama Maluco, Maluco, hablando de las Molucas, ¿cierto? donde Ponce de León, un paraguayo, es una novela preciosa, porque ellos llevan en el barco un enanito, y el enanito es la televisión, o sea, por la noche ponen a hablar al enanito, cuentan historias, él es como el televisor y da noticias y le preguntan, ve la señora mía que está haciendo ahora, está haciendo esto, esto, eso, bueno, eso es uno, por eso aparece, ahí es donde las crónicas comienzan a producir literatura, porque la crónica de indias, primero, se llaman crónicas porque cubren un lapso de tiempo de manera lineal, por eso se llama crónica, la palabra crónica viene de cronos, tiempo, entonces, van a tomar de la llegada a un punto determinado, y ahí van a tratar de que en ese tiempo determinado, aparezcan el mayor número posible de datos, por eso los cronistas se van a dedicar a, pues, a varias cosas, primero, cómo es ese territorio, cómo es ese territorio, ellos, muchos de esos cronistas conocen de África, conocen del Asia, qué contiene ese territorio, en lo que en la administración se llamarían ventajas comparativas, o sea, qué recursos hay ahí. Es una descripción geográfica, entonces. Es una descripción geográfica, pero buscando el, la, el recurso. después, en 1800, otro que se viene aquí a escribir crónicas, Alexander von Humboldt, va a copiar el modelo, nosotros aquí von Humboldt crea la, la, la geografía moderna, o sea, la geografía no solamente descriptiva, como era la geografía griega, latina, donde se describía cómo era, sino qué hay. Eso, y se le da a Alexander von Humboldt la fundación de esa geografía. Obviamente con von Humboldt venía un hombre muy poderoso que, o se encontró con un hombre muy poderoso que se llama Francisco José de Caldas, que sabía más que von Humboldt, pero los laureles se lo lleva a, se lo lleva a von Humboldt y al pobre Francisco José de Caldas lo fusilan, ¿cierto? No le reconocen lo que él sabía. Y Francisco José de Caldas sabía mucho porque había leído muy bien a los cronistas. Una geografía no es la descripción sino lo que contiene. ¿Cierto? La geografía descriptiva se quedó para las empresas de turismo. ¿Cierto? Entonces usted viene aquí y mira el mar, hay una playa, pero el otro iba y no, 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 ahí hay pájaros y entonces hay huevos, ahí hay frutas. Uno dice ¿por qué en ese calor tan grande de Antioquia no mejor subieron a la cordillera e hicieron la ciudad de la cordillera? era más fresca. No, porque ahí está el valle del Tonusco. Del Tonusco. Ahí cerquita hay oro en Buriticá y en ese valle del Tonusco hay las frutas que usted quiera y el río Cauca los peces que usted quiera. Entonces se empiezan a decir no, 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 nos quedamos aquí. Por lo que contenía. Por lo que contenía. Entonces los cronistas en asuntos literarios le van a servir mucho a los escritores. Demasiado. Porque empiezan a mostrar un territorio por lo que contiene. A ver, ¿qué es la literatura? La literatura es una narración que habla de unas personas que se mueven por la tierra y para poder funcionar en la tierra tienen que explotar la tierra. Yo creo que esa es una falla que tiene la literatura colombiana en este momento donde nadie se acuerda de que hay que trabajar. Entonces los personajes aquí no trabajan, no desarrollan nada, no son curiosos, aquí se matan, pero no más. Y cuando uno lee las novelas argentinas, las novelas, pues ni se diga las novelas rusas con toda esa cantidad de datos que provee esta gente. Volviendo a Tolstoy, por ejemplo, Tolstoy es una especie de cronista de su tiempo y para él es importante la ciudad, para él es importante el campo, para él es importante los niños, un montón de cosas que hay que esperar a varios escritores que no les hemos dado la valía que tienen. Por ejemplo, Manuel Mejía Vallejo, por ejemplo, Carrasquilla, Carrasquilla sabe mucho, todo su mundo se da prácticamente en el nordeste, pero sabe demasiado, sabe de tierras, sabe de fincas, sabe de minas, y eso fueron los cronistas. También se dice que esas crónicas de India son, digamos, la génesis o el principio del ensayo hispanoamericano. Sí, porque hay que hacerse preguntas, hay que hacerse muchas preguntas. A ver, aquí vienen cronistas, por ejemplo, como Fernández de Oviedo, que hace un inventario espectacular de animales, de alimentos y de etnias, como también lo va a hacer un italiano con el descubrimiento del nuevo mundo que se llama Girolamo Benzoni, cuando hace, él se preocupa mucho por quiénes son los indios, cómo viven, y ahora le comentaba, por ejemplo, el que descubre cómo eran los venenos, los venenos los hacen las mujeres ya viejas, son las que se enfrentan a todos esos vapores, a todos los venenos para ponerle a las flechas, para las herbatanas, para todo esto, y se arriesgan a ser venenos porque ya tienen hijos, ya cumplieron su tarea, ya no, ya saben que se pueden morir haciendo veneno y no para nada, pero no dejan que nadie joven lo haga, de repente, eso también va a aparecer en las historias de brujas, porque las brujas son ya viejas, a ella no le importa, es cierto, ya cumplieron con su vida social, o sea, desarrollaron una familia, etc., ahora ya me puedo morir, ahora me muero en veneno, no hay problema, o sea, pues se empiezan un montón de cosas muy bonitas, entonces aparece una literatura, incluso hay un cronista que a mí me encanta, que se llama Pedro Mártir de Anglería, es el cronista del Papa, nunca viene, van y le cuentan, y él escribe todo, y él escribe todo, a ver, siéntese, cierto, le di a yo alguna vez un artículo, porque como él es fraile, ¿cómo es que se llama? Pedro Mártir de Anglería, a eso es un cronista maravilloso, y cuando encuentra a alguien que le está diciendo mentiras, le dice, estás bajo confesión, o sea, alguien no va a decir nada, ni a inventar, sí, sí, claro, además que son crónicas excepcionales, bien, que incluso ahí es donde empiezan a representar los dibujantes a los aborígenes americanos como europeos, simplemente se dan un plato que no se pueden dar en Europa, desnudar a los europeos, aparecen mujeres desnudas, felices los dibujantes, después hay que esperar a que aparezca otro dibujante tremendo, que a pesar de que sus dibujos no son muy buenos, son tremendamente claros, que se llama Guamán Poma de Ayala, por él sabemos todos los castigos que le infligían a los indígenas, sabemos cómo se sembraba el maíz, sabemos cómo eran los vestidos, los trajes, o sea, el trabajo de Guamán Poma de Ayala es completamente espectacular y eso le va a servir a la literatura, leyendo a esta mujer maravillosa chilena, a Isabel Allende, cuando uno se lee la crónica de doña Inés de Suárez, e Inés de la alma mía, nota uno en esa novela la investigación tan fuerte que hizo Isabel Allende, Isabel Allende se vio todos los posibles códices, dibujos, leyó crónicas para ver de qué hablaban, esa novela que se llama Inés de la alma mía, en la conquista de Chile y buena parte del Perú, entonces, ella toma de las crónicas de Indias, que por ejemplo, y a veces me he tentado de escribir algo, hay un cronista que se llama el padre Da Costa o de Acosta, que le dieron un encargo muy difícil, venir a América para descubrir y narrar los animales que no habían estado en el arca de Noé. Ah, eso sí es un trabajo serio, eso sí, ay, si no hay conciencias que valga, ¿cierto? Eso es una cosa tremenda y esa es la tarea del padre de Acosta, además puede escribir otras cosas. Y que se inventa. Sí, porque hay una, digamos que hay una corriente en Europa y la gente está muy nerviosa sobre los demonios, Europa está aguantando hambre, están persiguiéndose por asuntos religiosos, hay un feudalismo subido, porque América, por ejemplo, en España no dejan venir ni catalanes ni aragoneses, solamente vienen muy poquitos. A ver, el reino de Aragón era el de Fernando de Aragón y Castilla era el de la reina Isabel. Y cuando se divide el mundo por África, el papa le da al mundo occidental un pedazo a los castellanos, no a los aragoneses. Que en algunas especulaciones pues se dice, si hubieran venido los catalanes, los catalanes son grandes negociantes, son comerciantes, es gente que le encanta montar buenas ciudades. De hecho, para el tiempo de Fernando de Aragón, el reino de Aragón era dueño de Cerdeña, al frente de Itál, de Córcega. Eran los descendientes de Carlomagno, ¿cierto? Toda esa gente hace parte de la línea de España, de la marca de España. De la marca de España. Eran dueños de Sicilia, de Nápoles, de las Islas Baleares, eran comerciantes y estaban muy europeizados, no con los castellanos, porque los castellanos seguían siendo feudales, señores que vivían de la tierra y de lo que la tierra daba, no tenían una mentalidad comercial. Obviamente, entre los que llegan a América se esconden algunos catalanes, porque además también dicen, no manden a alguien que sepa negociar, porque es que un señor feudal simplemente llega, le dan una encomienda, él cristianiza a los indios y los esclaviza para que la tierra de... y para materias primas, más o menos esa herencia nos quedó a nosotros. Nosotros en Colombia sacamos las materias primas y nunca se nos ocurre transformarlas. ¿Cierto? Entonces, de aquí sale el oro y nadie le ocurre ese oro para qué sirve, qué podemos hacer con ese oro qué aplicaciones científicas tiene ese oro. No, no, el oro sale. Incluso mandamos el café en grano y queda lo molemos, lo volvemos soluble, lo empacamos. ¿Cierto? Nos queda esa mentalidad feudal que nunca fue tocada por el renacimiento, como si le pasó a la gente de Aragón. Claro, porque estaban en contacto con Italia. Por eso, cuando uno va a una ciudad como Nápoles y habla italiano, uno cree que está sobrado porque entiende todo. Claro, es que ha estudiado los españoles. El italiano de Nápoles es prácticamente un español, lo que no pasa con el italiano de Milán, con el italiano de Roma, y si va al sur a Sicilia, también es muy parecido al español, porque ahí estaban los aragoneses y estaban los catalanes. Entonces, es una cosa muy interesante. Entonces, estos cronistas van a narrar un mundo nuevo, vientos nuevos, un cielo nuevo, alimentos nuevos. Incluso, hay cronistas que hacen crónicas sobre las crónicas. Es el caso, por ejemplo, de Rodríguez Freyle en El Carnero, pero Rodríguez Freyle le agrega algo a esa crónica, chismes. O sea, ya qué está pasando en Tunja y que llega a cómo se mueve la gente, entonces, por eso El Carnero es apasionante, porque ya es la vida cotidiana, ya hay casi dos generaciones en América, por eso de ahí sale una mestiza tremenda que se llama Doña Inés de Hinojosa, de la que se hizo una gran novela, el próspero Morales Pradilla, Inés de Hinojosa, para poder contar cómo era ese mundo. Van a aparecer hombres que le permitieron, por ejemplo, a Doña Rocío Vélez de Piedraita, hacer una novela que es muy linda, hay que leerla con mucho cuidado porque tiene demasiados datos, que se llama Los que Llegaron, Los que Llegaron y que ya se va a pegar de Pedro Cieza de León, a pesar de que la crónica de Pedro Cieza de León es ya siglo XVII, con Pedro Cieza de León entendemos buena parte de la historia de Antioquia porque para Pedro Cieza de León el Perú comenzaba en Antioquia y ahí pues que tengamos tantas palabras que utilizamos en la lengua cotidiana de origen que he hecho ahí toda esta cosa. Entonces esos cronistas van a ser el incentivo de la literatura porque no todos lo descubrieron. Cuando uno ve una novela esencial para nosotros que yo no sé qué ha pasado con ella que se llama La vorágine, José Eustacio Rivera es un cronista de la selva. Es un gran cronista de la selva. Así como buena parte de la saga de Macro, el gallero y Álvaro Mutis es una crónica sobre buena parte del país. Por ejemplo, Amir Bar, una novela impresionante sobre el asunto minero. o toma uno la nieve del almirante sobre qué es un río y cómo la gente navega en esos ríos. O sea, por eso un escritor y sobre todo americano debe ser un buen lector de las crónicas de Indias. Incluso en los Estados Unidos cuando se empezaron en el siglo XIX a decir, bueno, tenemos que volar en conocimiento sobre América. Hay un historiador que se llama Prescott, que era ciego y se inventa un sistema para escribir, pero que hace unas crónicas sobre el imperio azteca y sobre el imperio inca espectaculares. después Hugh Thomas que va a ser un libro muy lindo sobre el imperio azteca le va a rendir honores a Prescott por el trabajo que hizo Prescott que además es asombroso. Un hombre ciego, los datos, yo a veces me pregunto cómo lograban tantos datos. Sin Google a la mano. Sin Google a la mano y con simplemente viajeros, pedacitos de cositas que traían. Conversaban mucho menos. Sí, claro. Conversaban con todo el mundo. Porque eran viajes asombrosos. Claro. O sea, cuando uno por ejemplo se lee novelas producidas por esto, novelas históricas como el caballero del dorado de Germán Arciniegas. Todo el asunto que lo habíamos visto en el Quijote toma como modelo a Jiménez de Quesada, etc. Pero lo lindo es cuando él empieza a contar por ejemplo cómo se fundaban las ciudades y cómo esas ciudades se movían de un lado para otro porque el fraile o el cura se llevaba la custodia para otra parte. Entonces la gente salía detrás de la custodia y fundábamos allá. Eso le pasó a Santa Fe a Antioquia tres veces. Entonces no se podía discutir con el cura porque se llevaba la custodia. Entonces se fundaba en otra parte. Eso pasó con Santa Marta, eso pasó con Buenos Aires, eso fue una cosa tremenda. Muy charro. La novela de Rocío Vélez de Piedraíta se llama Los que se van y no vuelven. Bueno, son más o menos los que llegaron. Los que se van y no vuelven. ¿Y cómo es que se llama el señor que tenía que describir los animales que no estuvieron en el Arca el padre de Acosta? De Acosta, ¿no? Ahí, tremendo. Es que los cronistas, cuando uno lee una crónica, se está metiendo en una novela espectacular, porque también los cronistas son muy mentirosos, imaginan cosas. Cuando el padre Carvajal se mete en la expedición de Orellana y se van a descubrir el país de la canela del que Julián Ospina pues leyendo seguramente la crónica del padre Carvajal y a él le gusta mucho a Orellana Ospina que es un gran escritor, se nota que le ha gustado leer las crónicas de Indias. El padre Carvajal asegura en una parte de su crónica que se enfrentaron con las Amazonas y que estas mujeres que se llaman Amazonas porque les falta un pecho Amazon para poder disparar el arco dieron una batalla tremenda tan tremenda fue la batalla que el río se llama Amazonas por eso se llama el río Amazonas porque se enfrentaron a las Amazonas y ahí empieza pues a contar lo que es ese río etcétera o cuando se leen las crónicas del tirano Aguirre Ramón Gómez de la Serna un gran escritor español tiene un libro precioso que se llama La aventura equinoxial que es el tirano Aguirre es el primer independentista que se da en América porque se independiza del rey el mismo se nombra rey ¿y en qué país? aquí en el Amazonas en el Amazonas lo último la cabeza de López Aguirre llega metida en una jaula para que todo el mundo la vea que al rey no se le revela nadie sí claro pero él nombra un rey títere y después él mismo se nombra y va con la hija Elvira va por todas partes por esa selva descubriendo esto y cuando uno lee esa crónica de Aguirre eso es una película después uno un gran director de cine que se llama Herzog va a hacer una película que se llama Aguirre la ira de Dios eso es tremendo es de las grandes películas donde aparece Kinski era un actor muy muy atrevido y sí claro Herzog se enamora del Amazonas y esa película Aguirre o la ira de Dios entonces todo eso sale de las crónicas entonces uno está leyendo crónicas es para enterarse estos hombres que descubrieron que imaginaron que inventariaron como veían el mundo acá y para un escritor esto termina siendo fundamental fundamental los escritos norteamericanos son muy buenos tremendamente buenos y son buenos por tres razones primero es gente que se ha leído la biblia al derecho y al revés es un libro de crónicas para la persona que cree la palabra de Dios etc pero hay un montón de crónicas donde están manifiestos todos los conflictos humanos ahí está todo si uno domina los salmos ahí está la vida de un hombre todo lo que le puede pasar a un hombre está en el libro de los salmos es claro los norteamericanos lo han leído son grandes viajeros los norteamericanos grandes viajeros lo que les permite ver mundo ver mundo y tercero leen crónicas son felices leyendo crónicas porque es que de ahí venimos que si nosotros vemos las condiciones de américa latina a ver metámonos en las crónicas ahí es donde está cada rato sale sale el libro donde se dañó esto empiece por las crónicas para poder establecer si se dañó o se dañó cuando empezó o cuando incluso eso después lleva un montón de de fantasías que el uno llegó que pobrecitos nosotros y el que está diciendo pobrecitos nosotros llegaron nos mataron nos saquearon es descendiente de esos invasores pues o sea llegamos a unas locuras tremendas por no tener claras las crónicas entonces la crónica aporta cuatro cosas fundamentales primero que parte de la tierra es esta donde nosotros estamos donde nosotros estamos porque no podemos seguir equivocados creyendo que un país del lejano oriente es Japón cuando lo tenemos al occidente y que Polonia para nosotros sería el lejano oriente o sea tenemos que empezar a situarnos y eso es lo que después van a ser muchos cronistas y muchos viajeros porque las crónicas son de indias pero se extienden hasta el día de hoy ya cuando usted lee a a Molano Alfredo Molano ese señor tiene unas crónicas tremendas colonizadores gente que se metió al llano eso como era que enfrentaron problemas tratos pactos hay un libro muy lindo de Molano que se llama siguiendo el corte eso es tremendo y los días los años del tropel pues que pasó pero eso son crónicas unas crónicas muy bien contadas y cuando uno enfrenta por ejemplo un libro precioso de Manuel Mejía Vallejo que se llama Los abuelos de cara blanca él vivió en Guatemala y hace una crónica muy linda de cómo es la vida entre los quichés y cómo cuando se muere él es un tan ceniza y por eso se llama Los abuelos de cara blanca hay un mundo tremendo de un escritor curioso que quiso hacer otra crónica y eso es lo que hace Miguel Ángel Asturias y lo que hace de alguna manera muy espectacular Gabriel García Márquez que toda esta gente dominaba las crónicas porque es un mundo nuevo segundo porque los cronistas enriquecen la lengua española y la vuelven científica es que el castellano nosotros hablamos español por una cuestión política pues de Francisco Franco durante su dictadura que al ser el castellano la lengua del del gobierno entonces la volvió español pero el español realmente si la lengua es castellana y en esa lengua castellana eso se enriquece con palabras por montones y estos cronistas con el fin de detallar algo llegan hasta el fondo es que contar que es una guanavana no es fácil cada una guanavana describa la guanavana descríbame una iguana eso me parece a qué eso como es un manatí por eso de pronto eso lo conté en algún programa pero a mí eso me encanta a Colón un marinero alcanzó a ver una sirena cuando estaban en las Antillas y la capturaron la llevaron a que Colón la viera y apenas vio que era muy feo esto dijo es un sireno la habían llevado un manatí no dudo que eso es de la familia de las sirenas pero como lo vio tan feo sirena no es es un sireno cuando vio la cara del manatí que tiene cara de ternero eso es una una cosa tremenda entonces las palabras hasta el fin hay un tercer elemento reflexionar reflexionar por eso uno lee las crónicas de los de los naufragios de Álvaro Núñez cabeza de vaca qué pasa cuando uno se pierde qué pasa cuando uno come arañas que cierto como antes bueno es que es una una cosa muy interesante y cuarto que yo creo que sí es lo fundamental saber que el mundo es real y que se puede fabular ese es el trabajo de las crónicas de indias que ya mucha gente no sabe ni qué qué es eso no tiene idea esta es una parte de la tierra donde se dieron esos acontecimientos y en la medida en que usted va leyendo porque incluso están las crónicas de los vencidos qué pasó qué nos pasó a nosotros que donde hay reconocimiento nosotros tampoco éramos tan buenos y teníamos problemas y nos invadíamos etcétera etcétera su amable compañía y los invitados de la 모양새